Nada más pitar el final, este chaval se va por Cristiano Ronaldo, que le recibe sin ningún problema, bien, le abraza. Buen detalle de Cristiano. Sí, le dice al de seguridad que esté tranquilo con el chaval. Sale otro, que dice, bueno, el primero no ha tenido suerte, voy a ver si yo tengo suerte. Y se ve un poco por detrás para esquivar a ese guardia de seguridad. Sigue y ve a Cristiano que está solo, ¿le alcanza o no le alcanza? ¿Le alcanza? Míralo. Y Cristiano, mismo trato, pues, también llega con el chaval y a lo de seguridad le dice que no hay ningún problema. Y eso que no fue su mejor noche.